Preocupados por esta realidad y por el alto grado de violencia, de robos que ha habido, de inseguridad pública, etc., pues es que a continuación quiero entrevistar a una persona que se ha especializado en estos temas y que a continuación quiero presentarles. Estoy poniéndome en contacto con él. Se trata de Juan Ibarra. Buenas noches, Juan. ¿Nos escuchas? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Soy Jaime Duarte de Cisne Radio. Ya al aire. ¿Cómo estás? Muy envenenado, siguiendo la emisión aquí a la hora. Muy bien. Oye, bueno, pues muchísimas gracias. Quiero, a continuación, precisamente, amigos, pues presentarles a nuestro invitado especial, Juan Ibarra. Él es agente de paz y, pues, él nos va a platicar a continuación justo en torno a esta terrible realidad que estamos sufriendo en México, pues, acerca justamente de la paz. Juan, pues, permíteme presentarte. Eres disensión derecho, o la UAM, con estudios de maestría en política y gestión públicas, por el ITESO. Especialista en mediación, certificado por el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco y la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. Eres conferencista en los temas de cultura de paz, solución pacífica de conflictos y liderazgo cristiano. Expositor y coordinador de cursos especializados en métodos alternativos de solución de conflictos. Es conductor del programa Formación de Líderes en Radio María México del 2010 a la fecha. Profesor en ITESO y en Instituto Superior de Catequética de la Diócesis de Guadalajara y colaborador en diferentes actividades de la Diócesis de Ciudad Guzmán, Jalisco, 2000 al año 2006. Juan, qué gusto pues que nos puedas impartir en esta entrevista el tema de la paz como solución a la crisis de México. Bienvenido a Cisne Radio. Pues qué tal amigos tan queridos que siguen esta emisión de Cisne. Reciban un abrazo muy fraterno desde Guadalajara. Debo decir que es verdaderamente un gusto enorme poder participar en este programa. En primer lugar porque le tengo gran estimación a mi amigo Jaime Duarte. Y en segundo porque reconozco la trascendencia y la importancia de este proyecto. Si me permites, mi estimado, le diría al público que hace más de 20 años conocí a un Jaime, a un muy joven Jaime, en el marco de la inquietud por transformar a México a través de instituciones políticas. Ese fue nuestro primer contacto y, venturosamente, después de ese tiempo, nos hemos encontrado cada quien en nuestras trinchillas, pero compartiendo la fe, la fe y, sobre todo, tratando de colaborar y de participar en actividades que, desde ahora y aquí, construían el reino del Señor. Así es de que estoy a tu disposición para hablar sobre los temas que consideres son del interés de nuestros amigos. Entiendo que vamos a vincularnos un poco a lo que ya presentaste y que fue el tema de la emisión anterior hace justamente una semana. El problema que ha señalado a ti, que México está naufragando entre la violencia, la muerte y la corrupción. Precisamente, Juan, en efecto, y bueno, pues, es una crisis la que enfrentamos hoy a nivel nacional. Platícanos acerca de esas causas y efectos que tú encuentras, pues, en nuestro país. Quizá tendría que señalar que la crisis es nacional, sí, pero es internacional también. Y, con tristeza, tendríamos que reconocer que la situación, ahora en específico, de nuestro país, cada día ha ido empeorando. Y, verdaderamente, tendremos y tendríamos que estar hablando de una crisis nacional, como bien señalas. Y tendría que apuntar de entrada que, a veces, cuando hablamos de la crisis de nuestro país o de la crisis nacional, pensaríamos que es un asunto ajeno a nosotros, cuando en realidad es un asunto que nos compete. Es un asunto que nos compete y tenemos que revisar qué tanto hemos hecho para corregir esta situación, porque debemos recordar que existen diferentes tipos de pecados. Están los pecados de pensamiento, de obra y de omisión. Entonces, si la situación que enfrenta el país está preocupante, quizás se deba a que no hemos sido capaces, todos y cada uno de los que vivemos en este lugar, de hacer un esfuerzo para cambiar esto. Y la crisis, para cerrar esta primera parte y entrar a lo que tú me pides, pues se presenta en todos los campos, en todos los campos de lo social, en lo laboral, en la educación, en lo cultural, en lo político, ni se diga, en lo financiero y, por supuesto, también en la justicia. Y tú lo acabas de señalar bien. Hay una serie de acontecimientos que desafortunadamente están haciendo que perdamos credibilidad en las instituciones que imparten justicia, que procuran justicia. Me refiero específicamente a los casos de corrupción, donde un exgobernador está siendo traído a nuestro país y de donde hay información fidedigna de que parece que va a librar los cargos y entonces uno se pregunta qué tipo de justicia estamos viviendo, qué está pasando con nuestro país, con las autoridades, etcétera, etcétera. Pero como bien lo señalaste, todo tiene sus causas y sus efectos. Las causas, vayamos a las causas. Las causas tienen que ver con la operación del maligno, tiene que ver con el olvido de la verdad, con el rechazo a la verdad. Cada día más nos estamos acostumbrando a hablar con mentiras, aún en cosas pequeñas. Pero hay otros elementos, hay otros factores que tenemos que señalar con precisión y que están precisamente ahorita presentándose en esa diapositiva que tiene que ver con tanto con el rechazo a la dignidad de la persona, a la falta de respeto a la vida. Tiene que ver, por supuesto, también con la pérdida del sentido de la vida, de la credibilidad, de la confianza que son tan necesarias para que se den las relaciones sociales adecuadas, estables, duraderas, como se señala. Esas causas originan efectos y uno de los efectos más visibles de que estamos fallando como sociedad y de que quizá cada uno de nosotros no estamos haciendo un verdadero esfuerzo para corregir esta situación es la violencia que estamos viviendo. Por supuesto, la violencia es destrucción porque daña a las personas, daña a las relaciones humanas, genera desconfianza en instituciones, genera desconfianza en los otros, lastima, por supuesto, a las personas, las hiere, las envenena, además, la violencia por el resentimiento que se genera en los que sufren la violencia, no importa que sea moral, física, y provoca, además, efectos que son bastante graves y que estamos cada día más compartiendo, que son el miedo, la angustia y muchas veces el deseo de violencia, que se expresa esto último en los linchamientos públicos, en el querer hacer justicia por la propia mano cuando alguna persona comete un delito. Ha habido linchamientos aquí en Jalisco, en muchas partes del país, y eso es preocupante porque los linchamientos hablan del deseo de la venganza, del deseo de la venganza. Y, obviamente, la violencia afecta muchas áreas de nuestra vida. Afecta la economía. Sabemos que hay pequeños comerciantes que tienen que pagar una cuota al crimen organizado. También la violencia afecta a otros aspectos que son necesarios para la vida de los hombres que vivimos en sociedad. Hablo de la calidad de nuestra democracia y, específicamente, altera la paz. Simplemente, tengo dos elementos estadísticos que vale la pena tomar. Uno de ellos es del INEGI, que, ustedes saben, es el instituto que maneja estadísticas en la información institucionalmente en nuestro país. Y vaya que cuando una institución pública reconoce algún problema es porque verdaderamente está tremendo. Y el INEGI recientemente publica que cada día aumenta más el porcentaje de mexicanos que no nos sentimos seguros en nuestra ciudad. Esto es generalizado. Por diversas causas he tenido que platicar con personas de diferentes lugares de la República Mexicana y existe un tema en común. La inseguridad, la violencia, que vivimos el día a día. Y los números son fríos. Estamos hablando de que dos terceras partes de los mexicanos nos sentimos inseguros en nuestras ciudades. Y, bueno, esto es importante señalarlo porque, además, la violencia, desafortunadamente, no solamente está afectando a los adultos, sino afecta a toda la esfera de la sociedad y de la familia. Incluso se considera que actualmente alrededor del 60% de los casi 40 millones de niños que hay en nuestro país han sido víctimas de algún tipo de violencia, ya sea en su casa o en la escuela. Esto es muy, muy preocupante. Y porque no también tendremos que señalar que uno de los efectos que se están percibiendo es el ataque despiadado, esa saña con la que se ataca a la familia. Podemos señalar también, y ya lo has referido en otros programas, cómo el aborto ya ahora es legalmente autorizado, pero es social y políticamente promovido por algunos actores muy influyentes en nuestro país. Esto es gravísimo. Sin dejar de señalar también la impunidad que consiste fundamentalmente en que cualquiera que viole la ley no recibe ninguna sanción. Y pongo un ejemplo sencillo, si me permites. Si yo hago el ejercicio de estacionarme en un lugar prohibido, es muy probable que no venga ninguna autoridad policiaca, ninguna autoridad de viabilidad o de movilidad a castigarme. Y entonces, el violar la ley se convierte en nuestro país como en una especie de deporte, porque no pasa nada. Y no pasa nada en conductas mínimas, pero tampoco pasa nada en cuestiones más graves, como recientemente todos sabemos, ha acontecido con nuestros hermanos de Cuernavaca, donde a la impunidad se le suma la corrupción. Es evidente por diferentes fuentes es que se tejió una red de corrupción a los más altos niveles para hacer malas obras. Y esas obras ya han provocado la pérdida de muchas personas, desde la propia construcción de la obra y lamentablemente, lo más reciente, con la muerte de dos personas, padre e hijo, que conducían un vehículo y que cayeron en ese llamado socavón, donde además de la mala obra, hubo poca respuesta de las autoridades para precisarles de auxilio. Todo eso en conjunto destruye el tejido social. Y no debemos dejar pasar que todo esto que estamos, todo este ambiente, toda esta descripción que estamos realizando, afecta a muchas personas. Y entonces vivimos sometidos al miedo, a la desconfianza, y lamentablemente no tenemos la mínima oportunidad de pensar que hay una esperanza de reacción de las autoridades. ¿Y por qué se da esto? En resumidas cuentas, tendríamos que señalar que esto se da fundamentalmente porque Cristo está siendo alejado de nuestra vida. Porque nos hemos alejado como sociedad, como personas de Dios. Y cuando sacamos a Dios de nuestra vida, cuando sacamos a Dios de nuestro corazón, de nuestra mente, pues se llena de porquerías. Y entonces estamos viviendo esta situación. Obviamente que nos corresponde reflexionar sobre los desafíos que presenta ese panorama tan negro. Y como cristianos, tenemos que pensar que quizá esta crisis es un llamado también. Es un llamado. ¿No te parece así, mi estimado Jaime? Es un llamado. Perdón, ¿sí que me ibas a decir? No, no, no. Nos queda la mitad de tiempo. Juan, esta problemática, pues, estas causas y efectos, ciertamente los conocemos. ¿Pero qué hacemos? O sea, un llamado. ¿Qué hacemos? ¿Para qué? Tenemos que tomar cada quien la parte que nos corresponde para construir o reconstruir este país. Y tenemos que trabajar, en este caso, para que la paz prevalezca en nuestras familias, en nuestras comunidades, reconociendo que la paz está presente en la palabra de Dios. Por supuesto, es una promesa que está presente en el Antiguo Testamento, pero que encuentra su cumplimiento total en Jesús. Y también tenemos que señalar que la paz es un valor y es un deber universal, pero que la paz no es simplemente ausencia de guerra, sino que la paz va a requerir que juntos edifiquemos un orden según la justicia y la caridad, es decir, según los mandamientos, según la palabra del Señor. La paz va muy ligada a un concepto, mi estimado Jaime, va ligada al concepto de justicia y la justicia la tenemos que entender como el respeto de todas las dimensiones de la persona humana. La paz tiene que ver entonces con la justicia y la justicia se traduce en mejores condiciones de vida, etc. Pero la paz también es fruto del amor. Y entonces, todos como personas, pero especialmente los cristianos, tenemos el reto de construir día a día la paz en la búsqueda del orden que Dios nos marca. Y todos tenemos responsabilidad para promoverla. Porque la única forma de prevenir los conflictos y las violencias de las que hemos hablado, mi estimado Jaime, es que comencemos a vivir la paz y que la entendamos como un valor en el interior de cada uno de nosotros. Las situaciones de violencia en nuestra comunidad, en nuestro hogar, en el reaccionamiento, en nuestras familias, surge siempre en una idea, en un sentimiento que se va metiendo en nuestra mente y en nuestro corazón. Y si no vivimos la paz como un valor en el interior de cada persona, no va a poder extenderse a todas las familias y a las diversas formas de agregación. Llámale barrio, unidad de habitación, etcétera, hasta llegar al país. Entonces, para cerrar, ir cerrando, la paz es una tarea de exigencia para nosotros, para el hombre de esta época y tenemos entonces cada vez más convertirnos en agentes de paz y que debe tener una tarea principal, debe tener la tarea de difundir la idea que la paz es posible en la convivencia social y que la paz por supuesto siempre va de la mano del anuncio del evangelio. Esto es muy importante señalarlo y es muy importante entenderlo. Y yo les diría que hay una forma muy concreta de ir construyendo la paz y es manejar adecuadamente los conflictos. ¿A qué me refiero? a que los conflictos que son naturales en la vida de las personas tenemos que pensar que debemos actuar con criterios cristianos y si actuamos con criterios cristianos tenemos que enfrentar los desencuentros las dificultades los desacuerdos con nuestro corazón lleno de Dios y entonces vamos a trabajar vamos a caminar hacia el arreglo pacífico de los conflictos. Yo tengo que señalar que los desacuerdos entendido básicamente como un conflicto los desacuerdos entre dos o más personas son naturales siempre se van a presentar en nuestra vida la cuestión es cómo tenemos que gestionar ese conflicto tenemos que cambiar nuestras actitudes y creencias en torno a él tenemos que examinar cómo actuamos tenemos entonces que pensar que el mismo conflicto puede darnos la posibilidad de crecer como personas cuando sabemos que se pueden resolver las diferencias hablando platicando dialogando pacíficamente comunicándonos constructivamente con nosotros entonces si ante las herencias y los conflictos siempre reaccionamos de la misma manera vamos a obtener como se dice los mismos resultados y tenemos que tomar conciencia tenemos que tener buena disposición para esto yo te diría entonces que el camino para resolver o arreglar pacíficamente los conflictos existe y específicamente hay unas figuras que se llaman métodos alternativos de solución de conflictos que son procedimientos en primer lugar pacíficos que requieren eso sí la voluntad de las partes en conflicto que van a permitir prevenir los conflictos o lograr la solución de los mismos cuando y lo más importante fíjate y qué bueno que lo están escuchando ahorita todos los seguidores de CISNE cuando aprendemos a gestionar y a enfrentar los conflictos de manera diferente vamos a lograr resolver nuestros desacuerdos sin intervención de los órganos jurisdiccionales o sea de los jueces de los tribunales de las autoridades como los ministerios públicos etcétera y esto ante la situación que vivimos en nuestro país es una magnífica noticia ¿por qué? porque específicamente los impartidores de justicia en la República Mexicana están totalmente descalificados en el ánimo de las personas yo te diría adelantándome un poco ¿qué ventajas presentan estos métodos alternativos respecto a la justicia tradicional? pues tienen muchas ventajas de entrada si las dos personas o más personas que están involucradas se comparten un conflicto se ponen de acuerdo y deciden cómo caminar hacia su solución entonces no hay un ganador y un perdedor en cambio en las formas tradicionales de resolver que podría ser una sentencia una investigación llamada la averiguación previa o ahora una carpeta de investigación siempre habrá un ganador y siempre habrá un perdedor necesariamente cuando manejas la solución de conflictos a través de estas vías logras algo que es verdaderamente importante restablecer vínculos personales dañados pongo por ejemplo lo siguiente en un conflicto familiar más allá de establecer un documento un convenio donde hay determinados compromisos pues lo importante es entender que la relación familiar es para siempre que es permanente y que entonces y que entonces se tiene que tratar de rescatar ese vínculo cuidarlo específicamente esta vía de justicia que ahora se le llama alternativa que se identifica como mediación provoca además menos desgaste en recursos económicos menos desgaste en tiempo y sabes qué algo muy importante menor desgaste emocional porque se evitan los litigios los pleitos en sus lados y además va en la línea va en la línea de la calidad y de la calidez cristiana con la que se deben manejar los conflictos a cualquier tipo de conflicto que vivamos ya sea un conflicto familiar o un conflicto comunitario civil o mercantil o incluso penal este tipo de mecanismos alternativos ofrecen la posibilidad de resolver los conflictos en la actualidad en nuestro país hay cuatro cuatro mecanismos que se conocen que es la negociación asistida la mediación y conciliación que son muy parecidas y el arbitraje y en la actualidad en nuestro país está tomando mucha fuerza justamente el tema de la mediación porque implica la intervención de un tercero neutral imparcial en el conflicto que se va a poner en medio y que va a ayudar a que las personas resuelvan directamente sus diferencias sus discrepancias sus desavenencias esto es específicamente lo que en principio quiero compartir y quiero decirles a nuestros amigos que justamente estamos a punto de iniciar aquí en la ciudad de Guadalajara los diplomados de medios alternativos de solución de conflictos un diplomado general o básico que iniciará justamente en los últimos días de agosto para ser preciso el día 25 de agosto y un diplomado especializado en los acuerdos que inicia el 5 de septiembre pero las buenas noticias no terminan ahí mi estimado Jaime sino que me voy a permitir dar una primicia he estado insistiendo la Jaime que podamos eventualmente en un futuro difundir algún curso de esta naturaleza que tenga un fuerte acento cristiano que nos permita entender cómo podemos construir la paz en nuestra familia cómo podemos caminar hacia soluciones pacíficas de nuestras diferencias que siempre van a existir que son naturales en nuestras vidas sí en efecto tan importante hoy pues Juan algún mensaje final para nuestros amigos radioescuchas esta noche en torno al al valor que hoy tiene para un católico para un hijo de Dios la paz la paz es una manifestación de que realmente somos hijos del Señor tenemos que entender que los conflictos que los desacuerdos que vivimos día a día con el vecino con nuestros familiares con nuestros amigos con nuestros compañeros de trabajo tienen que resolverse de una de una manera pacífica de una manera tranquila y que lo primero que tenemos que hacer es entender que hay vías para hacerlo luego tendremos que convertirnos en agentes de la paz pensando que no tenemos que pensar o que no tenemos que creer mejor dicho que los demás son los que generan y provocan los conflictos para que exista un conflicto tiene que haber dos partes y entonces hay que transmitir nuevas ideas ideas positivas sobre el manejo del conflicto y así así dan un mensaje de que los cristianos de que los hijos de Dios sabemos y podemos resolver nuestras diferencias en un entorno pacífico y con actitudes positivas sí en efecto muy bien bueno pues estoy mostrando para todos nuestros radioescuchas tus datos de contacto hay un teléfono celular correo electrónico y tu página en facebook donde pueden contactarte ¿no? así es mira tal y como hemos ideado este primer encuentro la intención es hacer un recorrido y tener un primer acercamiento a estas nociones por supuesto esta temática como todas las que has presentado en esta noche pues revisten una mayor profundidad ha sido simplemente el propósito el propósito señalar que sí se puede lograr la paz que requiere la paz de nuestra participación y que es factible llegar a ella ese sería principalmente el mensaje ya posteriormente conforme las actividades de sí nos lo permitan podemos profundizar un poco sobre cómo se va dando este proceso de gestionar adecuadamente nuestros conflictos efectivamente así es muy bien pues Juan muchísimas gracias por esta oportunidad que nos das de compartir este importantísimo valor que es la paz y que se enmarca dentro del contexto y la visión católica dentro de la doctrina social cristiana como un valor fundamental de convivencia entre pueblos naciones comunidades y personas y por supuesto familias seguimos pues en comunicación muchísimas gracias por tu tiempo y aportación un abrazo para todos ustedes que pasen excelente noche y vamos a seguir siguiendo vamos a seguir muy de cerca los contenidos de Cisne enhorabuena y muchas muchas felicidades gracias a ti y buenas noches buenas noches hasta luego chau chau